Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto tener contacto con todas y todos ustedes a través de la señal de www.limorelia.com. Las noticias más importantes a tan solo un clic de distancia, usted puede obtenerlas a través de Quasar TV. Aquí iniciamos. Michoacán, estado de origen del astronauta mexicano-americano José Hernández, comparte su alegría por el logro de su paisano. El planetario de Morelia reunió a niños, jóvenes y adultos en una celebración por la presencia de José en la misión espacial. Fue una jornada de talleres, experimentos y ejercicios matemáticos, de mecánica y física, en la que se recordó la Asociación de la Ciencia y Tecnología con la Carrera Espacial. Al evento acudió un californiano amigo del astronauta José Hernández, quien recalcó la decisión que tuvo para perseguir su sueño. Es un ejemplo para la niñez, es un ejemplo para los jóvenes. Los organizadores comentaron que este es el primero de muchos eventos previos a una esperada visita de José a su regreso del espacio. La lluvia torrencial que acompañó en todo momento el maratón organizado por Cinépolis, el evento avalado por la Federación Mexicana de Atletismo y realizado en Morelia, se convirtió en un original encuentro entre familias, abrazado por la hermandad entre países y la convivencia fraternal. Estamos muy contentos, muy satisfechos. La empresa es nuestra misma política de siempre, la sana convivencia, el deporte, la convivencia en familia, los valores, y es parte del gran éxito por lo que Cinépolis es una empresa líder en Latinoamérica. Emulando la frase Ron Forrest Rond, que hiciera famosa la película Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks, padres de familia acompañados por sus hijos, personas de la tercera edad, mujeres jóvenes y en plenitud, y deportistas de 20 ciudades de México y de talla internacional, se unieron en un solo espíritu, el de la victoria. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Con un primer clic colectivo en la calzada, los fotógrafos que viven y sienten a Michoacán en toda su intensidad, demostraron su forma de ver a través de la lente la diversa problemática social y humana que acompaña a hombres y mujeres de nuestro tiempo. Las fotos que tengo aquí son cuatro fotos de una serie que se llama Niños Jornaleros, que es una serie que retrata una parte de nuestra realidad, que es el trabajo infantil y es el trabajo infantil aquí en Michoacán. He hecho ya, ya he trabajado este tema ya durante unos tres o cuatro años. En la calzada Fray Antonio de San Miguel de Morelia, la diversidad de imágenes y enfoques contrastaba entre sí. Algunas tomas eran crudas, otras reflejaban a manera de espejo la realidad y otras más movían a la reflexión. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Son momentos que solo muy pocas personas pudieron observar. La ribazón masiva de tortugas golfinas para desobar a la playa de Ixtapilla, en los límites de Michoacán y Colima. Es la cuarta ribazón del año, calificada por algunos como la más numerosa y nunca antes vista. Los habitantes de Aquila llegaron a contar hasta 3.000 tortugas golfinas por hora, en el momento más amplio de la llegada. Los primeros cuatro días son fuertes, saliendo día y noche, y ya de ahí va disminuyendo. Los habitantes de esta región colaboran con las autoridades en el cuidado de los huevecillos y participan para que en mes y medio pueda haber al menos 150.000 crías de tortuga golfina y continuar con esta maravilla de la naturaleza y su reproducción. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. Juguemos a grabar desde la calle. Inició este fin de semana en la capital michoacana para que cada fin de semana de este mes de septiembre tomen cursos de dirección y producción de cine. El objetivo es que niñas y niños dejen volar su imaginación y aborden con creatividad y las herramientas audiovisuales necesarias problemáticas cotidianas. La cita es todos los fines de semana de septiembre en la plaza Merchoro Campo de Morelia a las 9 de la mañana. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. Ni la lluvia pudo detener el entusiasmo de decenas de adultos mayores que se congregaron en la plaza Juárez de la capital michoacana para saborear juntos el placer de las notas cadenciosas de la época de oro. Es muy agradable, muy bonito porque la mente se olvida de todos los problemas y es un tema de relajatorio. La principal motivación fue divertirse y disfrutar de la vida al son del danzón, los boleros y la cumbia. Bailé con todo, bailo con todos los que me saquen. No me gusta escoger una buena pareja. No tengo marido. Soy viuda, pero qué buena viuda quedé. La orquesta Morelia ofreció lo mejor de su repertorio mientras el tiempo se detenía. Por momentos, en una deliciosa tarde. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Cuatro detenidos, tres de ellos heridos, dejó en Morelia un enfrentamiento a balazos entre sujetos armados y elementos de la Policía Federal Preventiva. Eduardo Camacho Santana, de 23 años de edad, Severino Durán Santoyo, de 29, y Julio César Piñón, de 22, resultaron con heridas de bala y otro sujeto del que se desconoce su identidad salió ileso tras enfrentarse a los policías federales cuando estos circulaban sobre la carretera Morelia-Charo. Decenas de patrullas de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial y Federal se encuentran aquí en lo que es la salida de Charo para resguardar la seguridad de tres personas que se encuentran lesionadas en tres ambulancias que se encuentran a mis espaldas luego de que participaron en un enfrentamiento con policías federales la tarde de este sábado. Durante más de tres horas, peritos realizaron inspecciones en el lugar para iniciar las investigaciones. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Un día como hoy, 7 de septiembre de 1949, muere José Clemente Orozco, muralista y litógrafo mexicano. Su obra se enmarca en el grupo de pintores y muralistas mexicanos, junto a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Estos muralistas expresionistas mexicanos anticiparon las tendencias neorepresentativas que se dieron hacia 1960. El mismo día, pero de 1992, muere Rafael Solana, escritor mexicano, dramaturgo, periodista y guionista de cine de varias obras modernistas y surrealistas al final del siglo XX. Con información de redacción, informa Cuasar TV. A nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención y lo invitamos, por supuesto, a continuar navegando www.mimorelia.com Hasta la próxima.